Y volviendo, perdona, al tema del pensamiento y la emoción, decías, habías dicho antes algo así como... Bueno, lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la causa? Vale, sí, son como los fotogramas. La conciencia dispara un pensamiento, la conciencia dispara una emoción y desde aquí, desde esta experiencia de sujeto, de individuo, enlazamos, ¿no? La causa, pensamiento y el... Que es otro pensamiento, que dicen, el primero ha causado el segundo. Bueno, es verdad, es otro pensamiento, es verdad. Pero este surge del mismo sitio que el otro. Entonces, es pensamientos comentándose a sí mismos. Es verdad. Y generando... O sea, deducciones, deducciones mentales, ¿no? Desde cierto punto de vista, desde cierto punto de vista predeterminado. Pero si el pensamiento que comenta y que dice, ah, claro, esto es la causa de este, desaparece, todo lo que hay es un sucederse de imágenes, pensamientos que surgen de ti, se disuelven en ti y no hay ninguna sensación de causa-efecto. Solo hay la experiencia sucediendo. Lo otro es una teoría añadida, otro pensamiento, desde la perspectiva de separación. De hecho, los pensamientos, si observamos en relación a lo que hablamos de ayer también, puedes tomar cualquier pensamiento que haga referencia a ti. Puede ser, soy un desastre, puede ser, soy maravillosa. Soy maravilloso, es igual, es lo mismo. ¿A qué hace referencia este pensamiento? A un individuo separado. Parece que hace referencia a alguien, ¿no? Sí. Claro, pero más allá de lo que parece y de lo que asumes, en cualquier momento podemos parar, voy a mirar realmente dónde está este, que es un desastre. Eso es lo que te pedí ayer, que también Albert quería y la apetecía. Vamos a mirar. Bueno, busca el... O sea, hay un pensamiento que hace referencia a alguien. Se supone que hace referencia a alguien. Alguien que se supone que es el sujeto de esta experiencia. Bueno, vamos a buscarlo. ¿Dónde está este alguien? O sea, soy maravilloso. Soy un desastre. ¿A quién hace referencia? Porque si te digo, aquí hay un tripo de cosas negras. Es un pensamiento que hace referencia a algo que está aquí, concreto. Bueno, perfecto. Entonces, si te digo, eres un desastre. Si tú te dices, eres un desastre. Eres... No, no. Eres estupenda. ¿Dónde está el objeto al que eso hace referencia? En la experiencia. ¿Dónde está ese objeto? Eres esto. Eres aquello. ¿Dónde está este elemento que tiene la cualidad de ser un desastre o la cualidad de ser estupendo? No está. O como mucho, lo que vas a encontrar es otro pensamiento. Vale, a ver, yo diría yo. Para hacerlo así, justo en el momento. Sí. Dices, ¿quién es ese o esa que dice que es un desastre, no? Bueno, ¿a quién hace referencia? ¿A quién hace referencia? ¿A quién hace referencia? A mí. Yo te digo, a mí. Pero a mí es un pensamiento, ¿no? ¿A quién hace referencia concretamente? Si, del mismo modo que te señalo el trípode, aquí hace referencia concretamente, porque si dices a mí y te estás refiriendo a una sensación corporal, eso es una sensación corporal, eso no es un alguien. Es una sensación corporal. ¿Qué es lo que es un desastre? ¿Esta sensación que tengo en el pecho? Esto no es un desastre, deja de serlo. No, es el compendio de una imagen que tengo. Exacto, hace referencia a una imagen. Una imagen de una silueta. Exacto, exacto. Unas referencias al pasado. Exacto. Es decir, otros pensamientos. Sí, en realidad es como estamos deconstruyendo la identidad individual. Realmente no existe como una entidad sólida. Bueno, lo único que existe es un pensamiento, ¿no? O quizás es la imagen de una silueta. Pero claro, es un pensamiento que hace referencia a otro pensamiento. Que hace referencia a otro pensamiento. Y todos son pensamientos haciendo referencia entre ellos. O más precisamente, siempre hay un pensamiento haciendo referencia a otro pensamiento. Pero si realmente dices, no, no quiero más pensamientos. ¿Dónde está el sujeto? Alrededor del cual, que se supone que estos pensamientos describen. ¿Dónde está, en tu experiencia? Me cuesta, ¿eh? Me cuesta... No te cuesta. ¿Qué aparece en pensamientos? Sí, claro. Es como si estuviera acostumbrada a, con un atillo, atarlo todo en una entidad única, ¿no? Como agruparlo todo en una entidad. Claro, pero ese atillo es un pensamiento que engloba varios pensamientos, una sensación corporal, un recuerdo, que además es cambiante a pesar de que parezca sólido, y que aparece y desaparece. Sí, sí, sí. Entonces... Yo creo que esto es que es fundamental, ¿eh? Bueno, claro, es fundamental. Y es, justamente es, o sea... Porque viviendo, voy vivo suponiendo lo que soy, suponiendo, supongo que soy este atillo de pensamientos y tal, ¿no? Debo ser eso. Y si hay un pensamiento que dice, eres un desastre, pues se debe referir a eso, que debe ser lo que yo soy. Pero, claro, ese pensamiento de eres un desastre es parte del atillo también, de pensamientos que flotan en la nada que eres o en el todo que eres. Y si pensamos en los niños, por ejemplo, ¿cómo se construye esto? Un niño de dos años, tres años, le dices, oye, esto lo has hecho mal, no está bien. Desde el punto de vista del niño es, ¿a quién le están hablando? ¿Quién está haciendo algo? Porque no hay nadie haciendo nada, solo hay un suceder, no hay un núcleo psicológico que suponga ser alguien que hace cosas, y todavía menos que las hace bien o mal, simplemente hay un hacer y un fluir, porque ese atillo no se ha construido. Pero, claro, van oyendo, no, esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, entonces es como, bueno, si me están diciendo otro lado este, esto debe haber alguien aquí, a quien hacen referencia estos pensamientos. Si debe haber alguien, pues, debo ser yo, ¿no? O sea, entonces empieza a crear esta, esta como otra identidad falsa, pero claro, si todo el mundo me está hablando, y diciéndome que hago bien, que hago mal, que tengo que hacer eso, que me aplaude, no me aplaude, pues, debo ser este que hablan de, que hace cosas. Entonces empieza a crear este, este atillo cuando antes, lo único que había, y lo único que hay, de hecho, siempre es un hacer, un continuo hacer, sin un fluir de sensaciones, experiencias, de exploración, que están sucediendo en ti, ¿no? En la conciencia que eres ahora. Entonces, parece que se genera este alter ego, este otro, del cual están hablando todos, todo el rato, que a ver, no está, pero, pero claro, acaba estando, acaba estando porque todo el rato estamos hablando de él, o de ella. Entonces, un punto que asumes que soy esto, de lo que hablan, y ya de lo que me hablo yo mismo, ¿no? Porque, uy, esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal, pero claro, si paras a mirar estos pensamientos, cada uno de ellos, no importa, ves que no hacen referencia a nadie, solo se hacen referencia entre ellos. El pensamiento hace referencia a un recuerdo, el recuerdo hace referencia a una idea de mí, que hace referencia a tu pensamiento, y cuando dices, bueno, pero en el centro de todo esto, ¿quién hay? Bueno, no hay nadie, no hay nadie, es toda una nube de pensamientos, referiéndose entre ellos, sensaciones, referiéndose entre ellas, y el verdadero sujeto, lo que sí hay, eres tú, que es lo que es consciente de todo esto, pretendiendo a veces ser esto, porque es lo que has asumido que eres, ¿no? Entonces, bueno, debo ser yo, por eso el asunto, si en cualquier momento paras, vamos a parar y mirar, ¿no? ¿A quién hace referencia este pensamiento? Solo van a aparecer otros pensamientos, o sensaciones, o recuerdos, imágenes, ¿no? ¿Pero a quién hace referencia todo esto? Porque todo esto es pasajero, ¿no? Se supone que hay aquí alguien en el centro, alguien que es continuo, que está siendo descrito por todo esto. Bueno, pues no está. Nunca ha estado. Es el fantasma este que llamamos ego, que llamamos falso yo. ¡Felizabi alf Kzum! ¡Felizabi alf Kzum! ¡Felizabi alf Kzum! Gracias por ver el video